¿Qué tal amigos de Zona Franca? Bienvenidos a este espacio de entrevista que tengo el gusto de compartir este día de hoy con la senadora electa por el Partido Verde aquí en Guanajuato, Virginia Magaña, a quien doy la bienvenida. Parte de la coalición sigamos haciendo historia. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchísimas gracias Carmen, muy bien, muy contenta y sobre todo agradecida con todas las y los votantes que nos dieron su voto este 2 de junio. Sí. Y pues aquí estamos hoy como senadora electa, Carmen. Muchísimas gracias. Pues qué gusto. Contigo empezamos una serie de entrevistas con quienes fueron candidatos y ahora ya tienen cargos electos. Pues me da mucho gusto saludarte ya hablando como como senadora, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal estuvo la campaña y haciendo un recuento un poco de de lo que se logró en la coalición? Que bueno, fue posible también llegar al triunfo de 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 estas dos fórmulas y que permite que tú estés ahora ya prácticamente con un pie en el salón. Pues ya el primero de septiembre tomamos protesta. Fue una campaña, Carmen y todo tu auditorio, muy positiva desde el día uno. Fue una campaña en donde en cuanto comenzamos a pisar territorio nos percatamos que la gente tenía mucha necesidad de escuchar otros discursos, de que hubiera otra forma de escucharlas, que había una gran necesidad de un cambio. Y eso nos fue dirigiendo a la campaña, cómo la teníamos que hacer. Y fue una campaña prácticamente de territorio. Estuvimos con la gente muy cercana a la gente. Lo he venido diciendo en diferentes espacios que me han invitado. Sí. Que esta campaña nos dio una lección a las y los políticos. Y es que tenemos que regresar al territorio. Ya no podemos ser políticos solamente de pantalla o de escritorio. Tenemos que ir a territorio, dialogar con la gente, realmente palpar o leer todo lo que está sucediendo en el territorio. Porque si bien lo venimos haciendo de ese tiempo, es muy distinto en las contiendas electorales. Eso es. Es una campaña en donde tenemos que escuchar, ver, sentir. Y ahí estuvimos. Entonces fue un recorrido de 90 días en donde no paramos. Recorrimos los 46 municipios, recorrimos mercados, hicimos tocatocas, tianguis, templetes. Hicimos de todo, meetings, todo hicimos. Y pues realmente fueron 90 días sin parar y el resultado ahí está. El resultado fue muy claro. Yo sigo diciendo que la gente quería ver a sus y sus candidatas y en el voto se notó. Oye, ¿y qué pasa ahora en este proceso de transición? En estos meses que quedan antes de entrar al Senado, ¿cómo te estás preparando? Porque finalmente perteneces al Partido Verde, pero en una coalición con Morena. ¿Qué acuerdos se han ido dando? ¿Cuál es el proceso ahora para poder estar lista e ingresar ahora sí al trabajo legislativo el primero de septiembre? Pues mira, se divide en dos partes, Carmen. Una es como tengo un equipo que me ha apoyado y también aprovecho el espacio para agradecer a ese gran equipo compacto, pero un gran equipo que también se logró una gran campaña por ellos. Entonces ahorita estamos en un momento en incluso comenzar a tener una planeación. Queremos hacer una gira de agradecimiento a todos aquellos municipios que nos apoyaron, ir con la gente que nos apoyó. En los municipios hay muchas personas muy valiosas que tenemos que seguir construyendo partido en esos lugares. Vamos a hacer una gira de agradecimiento. Ya hemos estado en algunos lugares, hemos estado en recorrido de medios. He tenido la fortuna que me han buscado para estar platicando, dialogando y compartir lo que sucedió en la contienda y lo que viene también. Y por otro lado está el contexto federal. Y bueno, hemos tenido ya reuniones con las dirigencias nacionales, tanto del Partido Verde como del Partido de Morena, pues para ir hablando del Plan C, de cómo van a estar conformadas las bancadas, tanto en el Senado como en el Congreso de la Unión. Entonces, pues bueno, ahí estamos, estamos todavía trabajando muy pronto. Sabemos que incluso dentro de lo que es el contexto partidista, pues todavía incluso están las consecuencias de lo que fue la contienda. Todavía hay impugnaciones, todavía hay cuestiones que se están acomodando. Pero ya estamos trabajando en planear en lo local para hacer esa gira de agradecimiento. Y en lo federal, pues viendo todo lo que es la agenda para el tema del Plan C, Carmen. ¿Y qué coordinación hay, bueno, de tu parte con tu partido, pero a la parte también con Ricardo Sheffield, que al final pues es tu compañero de Fórmula? ¿Qué comunicación ha habido? ¿Qué contacto hay? Si ya platicaron, si se estarán tomando pues decisiones a lo mejor en lo individual, desde cada partido político o si hay algún consenso también como coalición. Todavía no llegamos a ese punto de tener reuniones formales para hablar sobre todo con mi compañero de Fórmula. Hemos coincidido en algunos eventos. Estamos todavía en la línea de lo federal. Todavía no se llega a esa puntualidad con la que me preguntas. Pero se hizo una muy buena relación con Ricardo Sheffield. Se hizo una buena relación. Creo que transmitimos eso incluso en la contienda electoral. Muchas personas tenían dudas de esta fórmula. Virginia Kikis Magaña del Verde, Ricardo Sheffield, el personaje de Ricardo de Morena. Pero hubo mucho diálogo. Creo que hicimos una muy buena dupla política y lo tenemos en el resultado. Pero seguramente en días posteriores o semanas posteriores vamos a estar platicando porque se formó una buena relación. Oye, me llama la atención que hablas de esta gira del agradecimiento, de volver para cuando ya estés en el cargo, que son seis años. De pronto vemos nosotros los ciudadanos a los senadores como figuras muy lejanas, los que a lo mejor pudimos saludar en campaña, pero que después se desaparecen o después ya no sabemos ni qué están haciendo. ¿Cómo planteas que sea esa relación con los guanajuatenses, con los votantes, con las personas que a final de cuentas estás representando para poder mantener un contacto o un diálogo con ellos? Mira Carmen, yo me formé en campo. Mi historia profesional, laboral, es de un contacto directo con las personas. Soy psicóloga clínica. Yo comencé trabajando con mujeres en situación de violencia. Después fui funcionaria en una universidad, educación superior. Entonces todo el tiempo contacto con los jóvenes. Yo no sé trabajar de otra manera. Yo no sé trabajar de otra manera más que estar en contacto con las personas. Porque creo y sostengo que es la única forma realmente de que puedas hacer un trabajo sustancioso. Si bien el Senado y ser senadora es una representación de la entidad federativa, al fin y al cabo esa entidad federativa también representa muchas necesidades que tenemos que tener muy claras quienes estamos representando a la entidad federativa. Yo esta gira de agradecimiento la necesito hacer, la necesito hacer, más que la tenga que hacer, la necesito hacer porque necesito regresar a aquellos espacios que me dieron su confianza y ahora ya como senadora electa saber realmente cuál es la necesidad que se tiene. Ya la sabemos. Pero me refiero realmente ahora a hacer un plan. ¿Cómo podemos trabajar? Pero si no lo hacemos directamente con la gente, el plan se va a volver totalmente individualizado, que es el mío. Y no podemos ya trabajar de esa manera. Por eso digo que no nada más es regresar al territorio para tomarnos las fotos en campaña y que se vean que estamos trabajando. Y mira la candidata cuánto recorre, cuánto camina, cuánto trabaja. No. Ahora en esta posición tenemos que regresar. Tenemos que regresar con las personas y ahora no nada más es hacer la campaña, ahora es planear cómo es que podemos hacer ese vínculo con la federación para que con la entidad federativa, o sea Guanajuato, podamos realmente hacer esa negociación y podamos hacer realidad un cambio en territorio. Eso pues está muy interesante. Este será el compromiso también ya una vez que estés trabajando los seis años en el Senado. O sea, de volver cada vez que tengas oportunidad. Sí, claro. Sí, sí, sí. Ay, qué padre. Bueno, sí, muy bien. Pues estaremos entonces ahí pendiente de... Sí, de eso se trata. Insisto, Carmen, o sea, no sé trabajar de otra manera. Es como fui formada, es la forma en que yo estos 23, 24 años de vida profesional he hecho siempre mi trabajo. Así. No puedo, yo es más, les comparto, o sea, yo no sé trabajar en una oficina, o sea, estoy un rato, claro, una hora, dos horas, hay que planear, hay que arrastrar el lápiz, me gusta mucho leer y demás, pero no sé estar en una oficina ocho horas, pero siempre, o sea, trabajaba en la universidad y llegué a tener puestos que podía estar ahí ocho horas y yo prefería, yo podía levantar el teléfono y me iba a las oficinas, caminaba, yo prefiero ver a la gente a los ojos, prefiero hablar con la gente, conocerla. Hay que regresar al contacto humano en cualquier cosa que nos dediquemos, porque si no, mira, esto nos puede facilitar todo, pero también nos puede obstaculizar muchas realidades que luego no conocemos. Eso, importante, ¿no? Mantenerse como cercana a la realidad. Oye, otra pregunta, viene ya, o sea, ustedes entran al Senado ya en funciones un mes antes de que Andrés Manuel López Obrador salga y deje el cargo. En este mes se ha hablado mucho, pues, de la posibilidad de sacar adelante el Plan C de Andrés Manuel López Obrador, que contiene diversas reformas, entre ellas del Poder Judicial, que yo creo que es la que más ha llamado la atención. ¿Qué han platicado ustedes desde, pues, ya la coordinación que se lleva haciendo desde lo federal, cómo han analizado esta propuesta y si crees posible o no que se pueda avanzar en este mes en todo lo que el presidente le gustaría dejar ya planchado antes de irse? Mira, no se nos ha planteado de esa manera, que lo tengamos que hacer como un fast track. Yo lo veo complicado, incluso por los tiempos que tienen los poderes legislativos, lo veo complicado que en un mes se logre. Y hay una intención de la presidenta electa de que estas reformas sean conocidas por la ciudadanía. Entonces, regresando a lo que me preguntabas de regresar al territorio, la doctora Claudia Sheinbaum también tiene esta visión. Y ella nos decía el martes pasado, tuvimos una reunión con ella, y nos decía que no quería que fuéramos legisladores de escritorio, que ella quería que fuéramos legisladores de territorio. Y ella está muy interesada en que la ciudadanía conozca las reformas. Entonces, nos va a poner a trabajar en territorio. A estudiarle, a organizar. A estudiarle, pero también nos quiere ir haciendo reuniones para dar a conocer. Pero no quiere que mandemos a gente a que lo dé a conocer, quiere que nosotros como legisladores electos vayamos a territorio y nos está solicitando tener las reuniones. Y vamos a tener foros para dar a conocer. No es reformas en lo oscurito como se hacía antes. De dámelo rápido y ahorita lo sacamos. Exactamente. No son reformas en lo oscurito. Son reformas que incluso se quieren dar a conocer a la ciudadanía para que se sepa qué se está haciendo y qué se va a hacer. Perfecto. Pues vamos a esperar entonces al 1 de septiembre a ver qué ocurre y cómo se va dando este análisis. Agradecemos mucho que estés aquí platicando con nosotros. Muchísimas gracias. Muchísima suerte en esta encomienda. Pues ahí la tiene usted. Por favor, si nos puedes dar redes sociales o algún teléfono que te podamos contactar para la gente que esté interesada. Senadora electa. Claro que sí, Carmen. Bueno, todas mis redes sociales están como Kikis MF, tanto Twitter, TikTok, Instagram y Facebook. Soy como Kikis Magaña en todos lados. Pues agradecemos mucho y también gracias a ustedes por estarnos acompañando. Les recordamos que puede estar pendiente de todo nuestro contenido. Gracias, senadora electa. Y pues gracias también a ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.